Música Con 11 y 10, ¿qué pasa si vieron la vía? ¡Gracias! 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 Se adelanta el Audi de rebola por pista 2 Se queda la tirada de Mita por pista 1 Llevo el final de la tracción trasera libre La unión en el aerobio, en esa Testamento de velocidad con el Erik En el aerobio, en el aerobio, en el aerobio en el aerobio, en la aerobio y en el aerobio, en el aerobio en el aerobio, en el aerobio en el aerobio de la tracción trasera ¡Suscríbete al canal!